Mi nombre es Denilson Eduardo Jaime Angarita, soy estudiante del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Pamplona. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca del tema que es muy importante para muchas materias, también para la carrera, como es la media, la mediana, la moda, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Bueno, empezamos con la media. Bueno, en matemática y estadística la media es una tendencia central. Bueno, aquí va el primer ejemplo donde nos dice que encuentre la media del conjunto de 2, 5, 7, 6, 9, 8, 9, 11 y 15. Bueno, aquí esto es muy sencillo para hacer. Lo primero que hacer es agarrar cada uno de los elementos del conjunto, sumarlos y después se dividen entre el número de elementos que hay. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces se divide entre el número de elementos que hay en el conjunto, en este caso sería 9. Y esta suma dividido en 9 es igual a 8. Entonces la media del conjunto de este conjunto de números es 8. Aquí hay otro ejemplo muy parecido donde se encuentra la media del conjunto de 20, 25, 56, 77 y 12. Entonces aquí se hace la misma cosa. Se agarran estos 5 números, se suman que es el 20, el 25, el 56, el 77 y el 12 y lo dividimos entre el número de elementos que hay. Que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces se divide en 5 y haciendo la operación esta nos da, el resultado es 38. Entonces este es el promedio o media de este conjunto de números. Bueno, después pasamos a la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana de un conjunto es el número medio en el conjunto. Aquí hay un ejemplo donde dice, dice, encuentre la mediana del conjunto 35, 15, 32, 258, 59, 21, 45 y 8. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta en este tipo de ejercicios es que tiene que formarlo uno de mayor, perdón, de menor a mayor o de forma ascendente. Entonces aquí lo que hace primero es ordenar los números. Aquí están, aquí se encontrarán los números de manera desordenada. Se ordenan y, bueno, teniendo en cuenta, hay dos, como dos cuestiones aquí. Cuando los números son pares o cuando los números son pares. Cuando el número de grupos son pares o el número del grupo son impares, ¿sí? Entonces aquí cuando, cuando es impar, lo que hay que hacer es agarrar los dos del centro, los dos números del centro. Entonces en este caso sería el 32 y el 35, ¿sí? Entonces aquí sabemos que este es el número centro porque al lado izquierdo hay tres y al lado derecho hay tres también. Entonces aquí lo que hay que hacer es sumar estos dos números y dividirlos entre dos, sacarle como el promedio de estos dos números. Entonces aquí nos da 32 más 35 dividido en dos, aquí nos da la mediana que es 33.5, siempre cuando el número, cuando el conjunto sea par. Ya cuando el conjunto es impar es mucho más fácil y sencillo, puesto que se agarra nomás el número del centro y ese va a ser la mediana. En este caso, aquí observamos que ya nuestro, el conjunto de números ya nos lo dan de forma de menor a mayor. Entonces aquí lo que hay que agarrar es el número centro, que medía tres partes aquí, tres partes, tres partes a la izquierda y tres partes a la hecha. Y ese va a ser nuestra mediana, que en este caso es 8. Bueno, después pasamos para la moda, la moda de un conjunto de números es el número que aparece más a menudo. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde nos dice, encuentre la moda del conjunto de 2,3,5,5,7,9,9,9,9,10 y 12. Entonces lo único que tenemos que observar es cuál de todos estos números me repiten más cantidad de veces. Aquí el 2 nomás se repite una vez, aquí el 3 también se repite nomás una vez. Aquí el 5 ya me repiten dos veces, el 7 se me repite una vez, el 9 se me repite tres veces, el 10 una sola y el 12 también una sola. Entonces, por consecuente, la moda de este conjunto sería el 9, puesto que repite tres veces. Aquí hay otro ejemplo donde dice, encuentre la moda del conjunto, 2,2,2,3,4,7,8,8. Toca recordar que siempre la moda no va a ser un solo número, sino también puede ser que haya dos o más números. Aquí sería el 2 y sería, aquí sería el 2 porque repite tres veces y sería también el 8 porque también se repite tres veces. Entonces, la moda en este conjunto o en este ejercicio sería el 2 y el 8. Bueno, después pasamos a los cuartiles. Los cuartiles viven para grupos de datos no agrupados y grupos de datos agrupados. Bueno, empezamos por los datos no agrupados. Primero hay que saber qué son los cuartiles. Los cuartiles son tres valores de las variables que se viven en un conjunto de datos ordenados, en cuatro partes iguales. Entonces, los cuartiles representan valores de 25, el 50% y el 75% de los datos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí también hay que tener en cuenta que hay que ordenarlos de la forma de mayor, de menor a mayor. Entonces, aquí nos lo dieron de forma desordenada y aquí ya está de forma más ordenada. Bueno, aquí hay de dos formas para saber esto, el tipo de cuartiles, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la forma ya con una ecuación establecida, ¿sí? Entonces, que vaya cualquier cantidad de... Bueno, el cuartil que se desea saber sería el número de cuartiles más cuántas... El número de cuartil más la cantidad de números que hay más uno y se divide en cuatro partes, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hallar el cuartil uno de este ejemplo. Entonces, aquí hay que reemplazar. Entonces, en el cuartil, como vamos a hallar el uno, el primero, entonces sería uno. Aquí sería el número de elementos que hay, once. Y se le sumaría uno y se dividiría entre cuatro. Entonces, al hacer operación, me da que el número, que el primer cuartil... Pero aquí es para hallar la posición. Aquí no es para hallar el cuartil, sino para hallar en dónde se va a encontrar el cuartil. Entonces, aquí dice que el cuartil uno se nos va a mostrar en la tercera posición. Entonces, se cuenta uno, dos, tres. Entonces, aquí quedaría el primer cuartil, ¿sí? Entonces, el segundo cuartil se hace lo mismo, pero en vez del uno, hay que multiplicarlo por dos. Entonces, al realizar esta operación, se nos da seis. Entonces, contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí nos van, se nos va, nos muestra dónde está la posición del segundo cuartil. Y en el, para el cuartil tres se hace la misma operación, pero ahora con el número tres, ¿sí? Se multiplica por el número tres y nos dice que se encuentra en la posición nueve, ¿sí? Entonces, se cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces, este va a ser nuestro tercer cuartil. Entonces, el cuartil uno, como está en la posición tres, sería el primero, el cuartil uno sería el dieciséis. Después, el cuartil dos sería el número dieciocho, que está en la posición seis, tres, cuatro, cinco y seis, ¿sí? Y el cuartil tres está en la posición nueve, que sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Que en este caso sería el diecinueve. Mira, aquí podemos observar que cada cuartil nos va a dividir todos los números de a dos partes. Aquí nos dividen de a dos partes, aquí de a dos partes, aquí de a dos partes y aquí de a dos partes. También debemos saber que el cuartil dos, esto nos coincide con la mediana. Entonces, el cuartil dos siempre va a ser la mediana del ejemplo. Listo. Aquí hay otro ejemplo, otro ejemplo, donde aquí nos dan el grupo de números, lo que hay que saber primero es que hay que ordenarlos. Pero aquí sí, aquí era con el conjunto de números cuando eran impares, pero aquí cuando son impares, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En este caso serían diez, entonces se agarran los dos elementos centrales del conjunto y se saca el promedio y sería el nueve punto cinco, ¿sí? Entonces, para hallar los otros, para hallar los otros cuartiles, entonces hay que, es mucho más fácil, porque ya aquí no está, como aquí se encuentra el cuartil dos, que es la mediana en medio del nueve y el diez, para hallar los otros cuartiles es más fácil, porque aquí serían cinco números y no más hay que hallar el elemento central, que estos tres de este primer grupo sería el nueve, entonces ese va a ser nuestro cuartil uno. Y se hace así también y de igual manera en el otro, en el otro lado del conjunto, donde empieza a partir del diez y nuestro elemento central sería el once, entonces ese va a ser nuestro cuartil dos, para este caso de ejercicio. Bueno, ahora vamos a hallar los datos agrupados, pero en, perdón, los cuartiles, pero en datos agrupados, ¿sí? Bueno, entonces aquí nos dan el promedio de las calificaciones y el grupo de estudiantes, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es hacer la suma de la frecuencia. Aquí sería la frecuencia, se suman y se sabe que el número, la cantidad que hay es cien, ¿sí? Y la frecuencia acumulada es, bueno, es sumar, se va acumulando y se va haciendo así sucesivamente hasta que nos llegue hasta cien, ¿sí? Bueno, para ya aquí los cuartiles se hace con fórmulas, con una fórmula ya establecida, que es para ya el cuartil que se desea saber, es el límite inferior más la amplitud. Abre paréntesis, sería la fórmula de la posición que es esta, que es kn sobre 4, sobre la frecuencia acumulada anterior, dividido en la frecuencia absoluta menos la frecuencia acumulada anterior, ¿sí? Entonces, vamos, empezamos aquí, si queremos hallar el cuartil 3, entonces aquí primero hallamos la posición, ¿sí? Entonces aquí nos va a reemplazar, entonces la kn sería el 3 por el 100 dividido en 4, ¿sí? Entonces nos muestra que es 75, nos da la posición, entonces nos paramos en la tabla y tiene que estar en medio de estos 12, en medio de 72 y 90 está aquí, está aquí más o menos en el centro. Entonces, lo que se hace es reemplazar los números estos en la fórmula, ¿sí? Entonces empezamos, el límite inferior, el límite inferior de estos dos sería este, se toma siempre con el que le sigue donde está el punto, ¿sí? Todo el punto se encuentra aquí, recordemos que se encuentra aquí, entonces sería sobre este, entonces sería, sería aquí, este es el límite inferior y este es el límite superior, pero necesitamos el límite inferior, entonces en este caso sería 40. ¿La amplitud cómo se saca? La amplitud se saca de la resta a partir de estos dos, ¿sí? De cada uno de estos, entonces el 20 menos 10, entonces nos da 10, entonces la amplitud sería 10. 10, listo, aquí la posición ya la tenemos, aquí la reemplazamos a la fórmula y nos da 75, menos nuestra frecuencia acumulada anterior, recuerde como estamos parados aquí, nuestra frecuencia acumulada anterior sería el 72, ¿sí? Y nuestra frecuencia absoluta sería el 90, ¿sí? Sería el 90 porque va más arriba del punto y se le resta la frecuencia, otra vez la frecuencia absoluta anterior, ¿sí? Entonces, al realizar esta operación nos da el número de 41.66, ¿sí? Y para saber si sí, si sí corresponde esa respuesta, nos tenemos que parar en este y ver si sí está entre el margen de este, que es en el intervalo este, que es entre el 40 y el 50, ¿sí? Entonces hay que saber, entonces si la respuesta ahí nos dio bien porque nos da 41.66 y esa está entre estas dos, ¿sí? Entonces, bueno, entonces para hallar el cuartil 2 se hace lo mismo, recordemos que el cuartil 2 es la mediana, ¿no? Bueno, entonces para hallar el cuartil 2, hacemos lo de la fórmula, la posición, en vez de, bueno, aquí la K sería 2 por 100 dividido en 4, ¿sí? Entonces nos da 50. Entonces nos paramos en la tabla y miramos a ver dónde podía estar el 50. No está aquí precisamente, pero sabemos que está en medio de estos dos, ¿sí? Entonces esto va a ser nuestro punto de referencia. Entonces empezamos el mismo proceso. Empezamos con el límite inferior, que es de estos dos, el límite inferior va a ser aquí, este, entonces sería el de 30, más la amplitud que ya sabemos que es 10, ya tenemos la posición que nos dio 50, menos el límite, menos la frecuencia acumulada anterior, que en este caso sería el 42, y la superior que sería el 72. Entonces al realizar, al reemplazar estos números en esta ecuación, podemos observar que la respuesta nos dio 32.66, pero para saber si este sí es nuestro cuartil 2, tenemos que observar a ver si se encuentra entre los límites, ¿sí? Entonces aquí podemos observar que sí se encuentra entre los límites, porque es de 30 a 40, y en la respuesta nos dio 32.66, entonces también nos quedó esta respuesta bien. Bueno, y para ya la respuesta 4 se hace lo mismo, se hace la misma operación. Aquí en la posición nos da 25, ¿sí? Entonces tiene que estar en medio de esta, en medio de estas dos, del 40 y 42, ¿sí? Entonces aquí lo que se hace es lo mismo, se mira el intervalo, sabemos que el límite inferior es 20, y nuestra frecuencia acumulada anterior va a ser el 14 y nuestra frecuencia absoluta va a ser el 40, ¿sí? Entonces al reemplazar esto, todo esto nos podemos observar que nos da 17.85, ¿sí? Entonces vuelvo y repito, para saber si sí nos quedó bien, debemos que mirar a ver si está en el intervalo. Entonces, el cuartil 1 supuestamente nos dice que está entre estos dos, entonces podemos ver que la respuesta nos dio 17.85. Entonces, sí, mire, aquí nos da la respuesta, entonces sí, sí, porque sí encuentra en ese tipo de ejercicio, entonces sí nos da 17.85, ¿sí? Bueno, y así es como se sabe para dónde se encuentran los cuartiles en este tipo de ejercicio que es con tabla, que es para datos agrupados con intervalos. Bueno, este tipo de ejercicio, esto lo vamos a hacer entre nosotros, esto paso por paso, esto aquí se queda la siguiente tabla, hallar esto el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 y también vamos a hallar los deciles, el decil 2, el decil 10 y el decil 20 y los percentiles del 30, el 40 y el 60, ¿sí? Bueno, aquí tenemos esta tabla que esa es de edad, ¿sí? Entonces, que entre 30 y 35 hay 6 con esa edad, de 35 a 40 de esa edad, de 40 a 45 y también de esa edad, así sucesivamente, ¿sí? Bueno, lo primero que hay que hacer es realizar la suma de todo esto, ¿sí? Entonces sería 6 más el 8 más el 28 más 25 más el 18 y más el 5, ¿sí? Entonces aquí podemos observar que nos da 90, ¿sí? Entonces colocamos el número de 90. Ahora tenemos que también saber nuestra frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces aquí sería el 6, empezamos con el 6, el 8 más 6, el 8 más 6 sería 14, colocamos aquí el número de 14, después 14 más 28, 14 más 28, nos da 42, después 42 más 25, 42 más 25, nos da 67, 67, nos da 67, después 67 más 18, 67 más 18, 67 más 18 nos da, perdón, es 67 más 18, 67 más 18 nos da 85, y 85 más 5 nos da 90, listo, entonces empezamos, entonces empezamos con los cuartiles, nos piden que hallemos el cuartil, nos piden que hallemos el cuartil, el cuartil 1, ¿sí? Entonces nos piden hallar el cuartil 1, bueno, aquí tenemos que saber la posición, ¿sí? Entonces nuestro cuartil 1, primero tenemos que realizar la fórmula de posición, ¿sí? Entonces recordemos que nuestra fórmula de posición va a ser esta, esta va a ser nuestra fórmula de posición, este es el primer paso que hay que hacer, entonces aquí borramos esto, entonces nuestra fórmula, sería, nuestra primera posición sería el 1, ya no sería sobre 100, sino sería sobre 90, entonces vamos a hacer esta operación que es 90, dividido en 4, entonces miremos, sería 90 dividido en 4, sería 90 dividido en 4, y esto nos da 22.5, ¿sí? Entonces el primer, nuestro primer cuartil, debe estar en medio de estas, ¿sí? En medio de esta operación, entre el 42 y el 14, ¿sí? Entonces empezamos para el cuartil 1, recordemos que nuestro límite, nuestro límite inferior sería, se coloca sobre S, sobre el mayor, entonces sería el 40, ¿sí? Entonces sería sobre el 40, y nos colocarían los 40, más la amplitud, la amplitud entonces se saca aquí, entonces la 35 menos 30, entonces nos da 5, entonces la amplitud sería 5, ¿sí? Entonces aquí ya sabemos que es 1, y la N nos significa, cantidad de datos que es 90, deben 4, nuestro límite anterior, que es en medio de estos dos, recordemos, sería el 14, sería menos 14, dividido en la frecuencia absoluta, que sería, la tenemos aquí, ¿sí? y menos nuestra frecuencia anterior, que sería el 14, ¿sí? Entonces, me dijimos, entonces vamos a realizar la operación, ¿sí? entonces sería, sería 40, más 5, por, entonces aquí nos, ya sabe que, al realizar esta operación, nos dio 22, punto 5, ¿sí? menos 14, bajamos, y sería 42, menos 14, cerramos paréntesis, ¿sí? entonces, la respuesta nos dio, la respuesta nos dio 41, punto 51, 41, punto 51, y para ver si la respuesta, si nos quedó bien, ya saben, nos tenemos que parar, como estamos aquí, nos tenemos que parar acá, y a ver si, si están en intervalo de estos dos, y podemos observar, que si está en el intervalo, ¿sí? entonces, para hallar el cuartil 2, ahora vamos a hallar el cuartil 2, ¿sí? entonces recuerde, que tenemos que hallar la posición, entonces aquí, para allá la posición, de nuestro cuartil 2, lo multiplicamos por, 2, sería 2, por 90, igual, dividido en 4, entonces 45, ¿sí? entonces nuestra posición, entonces, nos paramos aquí, entonces sería aquí, ¿sí? de 45, que es de 42 a 67, y empezamos, entonces nuestro límite, sería 45, ¿sí? sería 45, la amplitud ya la conocemos, que es 5, aquí la posición, aquí la cambiamos, por el 2, ahora nuestro límite, inferior, que es de aquí, sería 42, sería 42, 42, entonces aquí también, nuestro límite, inferior, sería 42, nos falta, sería, aquí sería, entre 42, y 67, sería, 67, sería nuestra frecuencia, como la, 67, ¿sí fue que nos dio? 67, 67, 67, 67, entonces realizamos la operación, entonces sería, 45, más, 45, más 5, por, sería la posición, que ya nos dio, que nos dio 45, menos 42, y abajo, sería 67, menos 42, ¿sí? entonces, vamos a ver cuánto nos da la respuesta, nos da 45.6, 45.6, ¿sí? entonces, entonces, para ver si, si nos quedó bien, ya sabemos lo que hacemos, nos paramos en el, en donde está el, aquí, y dice que 45.6, y observamos que si está entre el intervalo de 45 a 50, ¿sí? Listo, ahora vamos a hallar, nuestro cuartil 3, ¿sí? entonces vamos a hallar nuestro cuartil 3, vamos a hallar nuestro cuartil 3, nuestro cuartil 3, nuestro cuartil 3, nuestro cuartil 3, listo, entonces el cuartil 3, aquí en K, estaría el 3, pues ya sabe, esto, si son 90 datos, 3 por 90, dividido en 4, ¿sí? entonces lo hacemos en la calculadora, entonces sería, 3 por 90, 3 por 90, igual, dividido en 4, 67.5, ¿sí? 67.5, esto nos daría, la posición, entonces, vemos aquí a la tabla, que quedaría, en medio de estos dos, ¿sí? 67.5, como por acá, entonces ahora es cuestión nomás, de reemplazar, entonces aquí sería el cuartil 3, que sería el cuartil 3, ¿sí? Entonces son estos dos, entonces la superior, la inferior sería 50, sería 50, más 5, entonces aquí sería 290, y esto, aquí sería, en vez del 2, sería el 3, menos este, menos este, entonces sería, que está, el inferior que es 67, menos 67, ¿sí? menos 67, 67, 67, y el, y el otro sería el 85, de aquí, de aquí, de aquí, el 85, y aquí sería el 67, 67, ¿sí? Entonces realizamos esto, en la calculadora, entonces sería, 50, más 5, más 5, por, sería el 67, punto 5, menos el 67, bajamos, y 85, menos el 67, cerramos paréntesis, y aquí nos da, 50, punto 13, ¿sí? 50, punto 13, perdón, así, entonces aquí sería, el cuartil, sería 50, punto 13, ¿sí? Entonces aquí borramos, 50, punto 13, y nos paramos aquí, donde es el, apartado este, que es, en estos dos, y efectivamente nos da, entre el intervalo de 50, a 55, ¿sí? Listo, entonces ahora seguimos, con los deciles, ¿sí? Entonces nos piden que hallar, el decil 2, entonces esta es la fórmula, el decil 2, esta fórmula es, la fórmula del decil 2, bueno, ahora, la fórmula del decil 2, es la misma, de los cuartiles, pero en vez de, en vez de, en 4 partes, el decil se divide, en 10 partes, ¿sí? Entonces, se hace lo mismo, entonces, aquí para, vamos a hallar el decil, ¿cuál es el que nos pidieron? El decil 2, ¿sí? El decil 2, nos pidieron el decil 2, entonces, lo que hacemos, es allá la posición, ¿sí? Entonces, aquí también la posición, nos va a cambiar, la fórmula de la posición, también nos va a cambiar, ¿sí? Entonces, la fórmula de la posición, también nos va a cambiar, aquí la posición, también nos va a cambiar, entonces, en vez de, 4 partes, la dividimos en 10 partes, ¿sí? Entonces, aquí reemplazamos, sería el 10, entonces, vamos allá al decil 2, entonces, sería 2 por 90, divido en 10, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo en la calculadora, sería 2 por 90, 90, igual, dividido en 10, ¿sí? Entonces, nos da 18, la posición, nos da 18, ¿sí? Entonces, está entre medio, estos 12, entonces, vuelvo, y hacemos lo mismo, entonces, el límite inferior, sería 40, ¿sí? Entonces, para allá al decil 2, entonces, sería, 40, la amplitud ya la tenemos, la amplitud ya la tenemos, que es 5, entonces, aquí sería, aquí sería el 2, 2 por 90, 2 por 90, aquí nuestro límite inferior, sería el 14, sería el 14, sería el 14, entonces, aquí también sería el 14, y el límite, y el, la frecuencia acumulada sería, como es en estos, sería el 42, 42, ¿sí? entonces, sería el 42, y procedemos a hacer la operación, que sería, 40, más 5, por, entonces, recuerde que aquí ya nos dio 18, esto nos dio 18, menos los 14, y abajo sería 42, menos 14, ¿sí? espera un momentico, entonces, la respuesta nos dio, 40.7, 40.7 nos dio, entonces, igual, a, 40.7, ¿sí? entonces, para observar si nos quedamos bien, hacemos lo mismo, nos paramos en este límite, como eran estos, nos paramos en este límite, y si yo que, no, si nos da entre el intervalo de 40, a 45, ¿sí? listo, entonces, así se hace sucesivamente, con el decir 10, y el decir 20, lo mismo, solamente que nos cambia la posición, pero, lo demás, nos va a dar lo mismo, ahora vamos a hacerla, nos vamos, vamos a hacer esta, en el P30, ¿sí? entonces, esta es nuestra fórmula, van a este percentil, entonces, vamos a hacerla, el percentil 30, el percentil 30, el percentil 30, ¿sí? entonces, aquí, la fórmula va a ser lo mismo, sino, lo que va a cambiar, es que ya no va a ir en 4, ni en 10 partes, sino, se va a dividir en 100 partes, ¿sí? y aquí, la posición, también, la posición, también nos va a, ¿qué? también nos va a cambiar, en vez de 10, entonces, sería aquí 100 o más, porque en 100 partes, ¿sí? entonces, para allá del percentil 30, entonces, aquí reemplazamos, aquí, entre 100, ya lo hacemos en la calculadora, entonces, sería, 30, por 90, igual, dividido en 100, igual, a 27, ¿sí? entonces, la posición, nos da en 27, entonces, nos vamos a la tabla, y observamos, que debe estar, en medio, también, de estos 12, entonces, nos tiene que haber, en medio de estos 12, entonces, hacemos lo mismo, otra vez, entonces, sería, el límite inferior, sería 40, ¿sí? ya sabemos, que la amplitud, nos dio 5, ¿sí? entonces, aquí, la carga, ya sabemos, que es de 30, por, los 90, que es el número de datos, digo en 100, bueno, nuestro, nuestra frecuencia anterior, sería, sería 14, nuestra frecuencia anterior, sería 14, ¿sí? entonces, aquí también sería 14, aquí también sería 14, y nuestra frecuencia absoluta, sería 42, sería 42, sería 42, ¿sí? entonces, le damos, igual, le damos igual, y hacemos la operación, entonces, sería 40, más 5, sería por, aquí ya nos sabemos, que la posición nos dio 27, menos 14, abajo, sería 42, menos 14, ¿sí? entonces, a realizar esta operación, nos dio, 42.32, ¿sí? 42.32, ¿sí? entonces, para, ya sabemos, para observar, si nos quedó, tenemos que ver, y si está entre los, entre los, límites establecidos, ¿sí? que es 42.32, entonces, esta va a ser, entonces, si, podemos observar, que nos quedó bien, porque nos dio, entre los, intervalos, de 40, 45, bueno, espero que les haya servido, este tutorial, eh, nos vemos, en otro próximo, y muchas gracias.